Eh, hasta la vista. ¡Paren la rueda, milagrosa! ¡Paren la rueda! Me llevo el negro. ¿Prefiere una rueda negra? Vamos a ir. El hombre negro. Quiere al hombre negro. Eric tiene un nuevo juguete. ¡Qué divertido, Jack! ¿Esto es divertido? ¡Cuidado! Richard Pryor es su juguete preferido. El martes a las 11 menos cuarto de la noche, aquí, en Telemadred. ¡Me, me, 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 me mato! ¡Prepárate! ¿Qué pasa, chaval? Si te gusta la música, a muy buen precio. ¿Y quieres sentirte el rey de rock? ¡Venga! ¡Madrid Rock! La tienda de discos más grande de España. ¡Ven, te esperen una buena! Julio Verne dijo que el hombre llegaría a la luna. Nadie le creyó. Hoy, Barclays le propone sus planes de futuro. Con ellos podrá elegir desde un plan de pensiones que le ofrece la máxima desgrabación, hasta el plan personal Barclays, con el que podrá retirar el dinero y los intereses sin pagar nada a Hacienda. Planes de futuro Barclays. Créaselo. Siga la corriente del Banco Azul. Si aún cree que una batidora cuanto más grande más potente, es que no conoce la nueva Brown Mini Pimer Compacta. Su motor es tan potente que es la única capaz de hacer masa para pizza, picar carne, montar nata y hacer maonesa. Todo mucho mejor. Brown Mini Pimer Compacta. Más potencia. Menor tamaño. Y ahora, Papilla Nestlé ocho cereales con miel. La riqueza de los cereales con el delicioso sabor de la miel. Tú quieres lo mejor para él. Papillas Nestlé con cereales hidrolizados. Lionel Richie, Back to Frog. Todas sus grandes canciones y su último éxito, Do It To Me. Un disco imprescindible. Cada minuto pasa un pájaro. Cada quince, un autobús. Tres cantos, una ciudad para vivir, una ciudad para trabajar. A todos los padres nos preocupa la educación de nuestros hijos y debemos dedicarles mucho más tiempo. La colección Rabito de Algodón nos ayuda a jugar con los más pequeños, estimulándoles en distintas áreas. La colección Kim y Tim son juegos muy participativos y recomendables para distintas edades. Rabito de Algodón y Kim y Tim para volver a jugar con nuestros hijos. Ahora, la tecnología en tu muñeca. Casio presenta su nuevo reloj con medidor de presión arterial. Memoriza treinta medidas diferentes para que notes tus cambios de presión sanguínea en todo momento, en cualquier lugar. Nuevo Casio con medidor de presión arterial. La tecnología en tu muñeca. Con antiguas recetas de repostería artesana y exquisitos ingredientes naturales. Solo así se consiguen los sabores únicos de la estepeña. Aprecie la diferencia. La estepeña. Pura delicia. Muchos españoles nos declaramos católicos de corazón. A partir de ahora, los católicos de corazón tenemos que declararnos además practicantes, coherentes con nuestra fe. Campaña para la financiación de la Iglesia. Como Dios manda. Elige... La fuerza del cuero. El romanticismo del no-book. La pasión del zorro. La distinción del bisón. Vercapiel Serux. Vercapiel Serux. Cómplices de la piel. Porque somos fabricantes. Facilidades de pago hasta 36 meses. Ningún baby es como él. Es tu único amor. Baby Feber, le quieres tanto que le llevas todo el día pegadito al corazón. Es el único que te sabe abrazar. Baby Feber, cuando duerme en su Moisés. Es como un ángel que no hay que despertar. Baby Feber, le paseas, le bañas y cuidas. Y le das de comer. Y siempre sientes que es el único. Baby Feber, único. I love you. Baby Feber, único. El único superarticulado para sentirlo en tus manos como un niño de verdad. Radio Cassettes, Sony Megabass. Vívelos en directo. Me gusta la noche suave. La noche se mueve. La noche se mueve. La noche se menea más bien. Entrevistas diferentes, divertidas secciones y toda clase de tipos de interés. Como ven, todo el mundo tiene opinión aquí en La Noche se Mueve. Con el gran Guayom. Para pensar en ti. La noche se mueve, maestro. De lunes a viernes, después de la medianoche, aquí, en Telemadré. En los supermercados Mascob, los buenos productos se encuentran muy a gusto, tanto como usted. En los supermercados Mascob, usted puede realizar toda la compra que necesite cómodamente, sin dar más vueltas, sin salir de la ciudad. Venga donde le dan más. Venga a Mascob. Mascob, en Navidad, felices precios. Llega Nintendo Scope. El supermazoca inalámbrico por infrarrojos que incluye, de regalo, seis juegos de acción total. Hasta seis metros de distancia. Apúntalo más fuerte. Nintendo Scope, solo para el cerebro de la bestia. Super Nintendo. En los multicentros de Serrano 88 y Orense 6, tenemos más que moda. Ven y llévatela. Incluso los festivos. Multicentros. Más que centros de moda. Nuevo Renault 19 RTI 113 caballos. Amor brujo. Cuando necesite ayuda, solo tiene que pulsar un botón. Por favor, me he caído y te ensorga. Tranquila, doña Carlos. Todo un equipo se pone en marcha para llegar cuanto antes a su lado, día y noche, sin descanso, para darle una asistencia rápida y eficaz. Guavite, teleasistencia. Infórmese ahora llamando al 900-1992-92. ¡Oh, qué precios! Una videoconsola por 5.995 pesetas. ¿Gaspar, has visto qué bici? 12.995 pesetas. Nos las llevamos todas. ¿Vosotros por aquí? ¿Tú por aquí? Es que con estos precios... En Continente del 11 al 26 de diciembre, precios regalados. Continente, siempre los mejores precios. ¡Para que todos tengan unas felices fiestas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!